¡Hola chicos! ¡Feliz 2018! Los que sois veteranos en el canal ya sabéis que en este vídeo quito los comentarios, quito las votaciones y solo me dedico a resumiros lo que ha sido mi año fuera de redes sociales y de YouTube para que me conozcáis un poco más y también porque quiero agradecer todo lo bueno que me ha ido pasando. Como habréis notado por redes sociales, anímicamente ha sido una montaña rusa, pero he de confesar que estoy muy orgullosa de 2017. He hecho un montón de cosas nuevas y creo que he aprovechado mucho el tiempo, así que bueno, espero que os guste ver las imágenes y vídeos que he recopilado para vosotros. Nada más, vamos con el resumen. Empezamos el año siendo 42.000 personas y lo hemos terminado siendo 61.000, es muchísimo. Y ya veis que no tengo ningún problema en decir la cifra, simplemente me parecía que ya no era representativa de la gente que consumía los vídeos y que además el ver los números incitaba a que la gente se suscribiera sin realmente querer ver el contenido. Entonces, bueno, quizás algún día vea que se corresponden los números, por ahora es una cifra simplemente que me alegra tener, pero no hay que darle más importancia. Igualmente, en Garabato Olvidado somos 1.000 suscriptores más y os agradezco muchísimo el público que ha venido al canal secundario porque nunca pensé que los vídeos de literatura y un poco más de hablar y reflexionar tuvieran tan buena acogida. Y es un contenido con el que me siento mucho más identificada que con la música, entonces estoy muy contenta por ese lado. Muchísimas gracias a todos. Como años atrás tengo que dar las gracias a todas las bandas que se han molestado en algún momento en compartir alguno de mis covers. Sauron siempre está ahí, este año Zenobia también y además Guadaña que han sido súper amables conmigo. Y por supuesto también tengo que dar las gracias a las bandas que han querido que canten sus discos. Muchas las sabéis, como Lepoca o como Arendelle, pero hay algunas que todavía no se han hecho público, bueno, que vamos a colaborar. Entonces supongo que a lo largo de 2018 tendréis las noticias y yo estaré muy contenta de ver vuestro recibimiento. Respecto al comienzo del año fue una locura, de pronto estaba nominada a los premios Blogger, al día siguiente estaba cantando en televisión en la gala de Eurovisión, cuando sabéis que odio actuar en público, lo paso fatal. Era todo muy surrealista, además estaba en el último año de carrera de Biología, de pronto en junio terminé la carrera por fin. Me aceptaron en el máster de mis sueños en Paleontología Avanzada y aquí estoy ahora. Además tengo un grupo majísimo de compañeros, me encantan las excavaciones, me encanta buscar fósiles. Nunca pensé que me iba a gustar tanto lo que estaba haciendo. Tuve la suerte de estar en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que me ofrecieron hacer allí el trabajo de fin de máster. Entonces es como que de pronto tengo una puerta abierta para poder trabajar en esta área, que es poco común pero que me encanta. Entonces todo como que ha ido pasito a pasito, pero ha ido encajando y estoy muy muy emocionada con mi parte de estudiante. Obviamente no se puede tener todo, cuando empecé el máster tuve que dejar alguno de mis hobbies, dejé la danza, dejé el equipo de fútbol femenino, pero a cambio me metí a otras cosas que me llevaban un poco menos de tiempo, pero que también hacían que siguiera un poco con mi ritmo de vida. Empecé un curso de batería, después empecé a practicar calistenia y ahí sigo intentando hacer una dominada, por favor, algún día me saldrá. También me metí al último año de la Escuela de Idiomas y entré con una audición al coro de la Politécnica, o sea, creo que me ha salido redondo todo. He dado conciertos y he ido a conciertos, o sea, a principios de año estuve viendo a Sonata Ártica, pero es que después me fui hasta Murcia para ver a Sauron junto a Warcry. Y a Sauron le volví a ver luego en Madrid en la Camp de Leganés, que es un centro para la discapacidad, y dieron un concierto precioso, súper bonito, bailando con la gente, o sea, lo tengo en mi memoria para siempre. Este año he hecho un montón de cosas nuevas, muchas porque me he vuelto loca y me he acoplado a fiestas de NYX de maquillaje, que por cierto me abasteció para siempre, o sea, nunca más voy a tener que comprar sombras de ojos en mi vida. También ha sido porque he viajado mucho, 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 y Detección Metálica ha tenido mucho que ver en esto, porque me ha acoplado a un montón de sus excursiones y he visto muchos sitios que sola, obviamente, no habría podido visitar. He hecho el descenso del río Sella en Piragua, después fui a las barcas del Retiro, que no tienen nada de apasionante al comparar, después me fui a buscar unas cascadas en Galicia profunda, precioso, pero nunca jamás había visto algo similar, después me fui a buscar metales con un detector, también a buscar fósiles, a una playa donde nadie sabía que había fósiles, y los encontré por casualidad. He viajado a un montón de sitios nuevos, he estado en Barcelona, y aparte he visitado como 23 ciudades más de España en solo un año. Me he ido a Lugo, a Toledo, a Burgos, a Zaragoza, una pasada, o sea, creo que no he podido hacer más cosas. He visto como 40 películas, las tengo apuntadas además en una lista, y obviamente he tenido que sacrificar algunas cosas, no me ha dado tanto tiempo a leer, creo que solo he leído 12 libros, y me he pasado un videojuego, el de Witcher, pero aún así estoy muy contenta, ha sido realmente un año muy muy completo. He conocido un montón de gente nueva, he traído nuevos amiguitos a casa, y la verdad es que me queda solo agradeceros vuestro apoyo un año más, y daros las gracias a todos los que he podido conocer en persona en diferentes eventos de YouTube, que habéis sido muy muy amables y muy educados cuando nos hemos visto, y la verdad es que se agradece, porque a veces la gente no sabe separar lo que es detrás de las cámaras, de lo que vemos en pantalla. Me gustaría desearos que tuvierais un genial 2018, pero sobre todo que cuando termine el año y hagáis vuestra, digamos, vuelta atrás, estéis orgullosos, porque yo este año estoy, por fin puedo decir que estoy bastante orgullosa de todo lo que he conseguido y lo que he hecho, y sobre todo puedo decir que este año sí ha sido por fin diferente. Así que chicos, nada más. Larga vida al Roque al Metal y nos vemos en este fantástico año que va a ser. Adiós.